Hola, buenas tardes, Hugo Chávez, Viviana Hernández de la parroquia Junco. Bueno, ¿cómo está la organización en la parroquia Junco? Eso va para adelante con el comandante, para la batalla el 7 de octubre, vamos con todos los hierros, son 10 millones. El candidato Hugo Chávez ha presentado en primer lugar de su propuesta cinco objetivos históricos, habla de la independencia, ¿cuál es su visión de esta propuesta, la independencia? La revolución bonita, por nuestro pueblo, por nuestros hijos, por nuestras familias, por un país libre, porque los amamos, porque no tiene doble, y si existe uno igualito a él, no lo conocemos, eres el único. Bien, muchísimas gracias, es importante recordar que en el estado de Vargas existen más de 265 mil electores, un estado con un solo municipio, vamos a seguir consultando. Buenas tardes, su nombre, por favor. Mayra, cuéntanos de las propuestas del candidato Hugo Chávez. El camino es socialista, porque gracias a él podemos tener una vivienda digna, gracias a él nosotros en la parroquia Junco tenemos un terreno ahorita en resguardo, para una vivienda, para mi hija, para todos los hijos del Junco. Y bueno, y gracias a mi presidente Chávez por esta revolución bonita. ¡Y le amo, le amo, Chávez, le amo! ¿Cuál es su visión de la propuesta de socialismo que ha presentado Hugo Chávez? ¿Qué significa para usted el socialismo? La libertad de todos nosotros los venezolanos, porque si no tuviéramos al presidente Chávez, no tuviéramos ser libres, no como los fascistas esos que no quieren que van a ser padones. Bien, de inmediato nos trasladamos con nuestro compañero Boris Castellano, la llegada del candidato de la revolución Hugo Chávez. Así es, Alexander, transmitiendo en vivo y en directo la parroquia Catia la Mar, donde el candidato de la patria está compartiendo con las personas que se encuentran desde muy temprano esperando su llegada. Es importante destacar a todas las personas que nos escuchan a esta hora, que el comandante lo hace precisamente luego de haber realizado una inspección como presidente de un grupo de edificios que están siendo construidos en las adyacencias del Aeropuerto Internacional de Maiketía y con los cuales se ha venido recuperando lo que es el proceso de hábitat y de viviendas dignas a los venezolanos. Un punto importante a las personas que nos sintonizan a esta hora es también el hecho de que en este momento Hugo Chávez Frías está en compañía de los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela que en este momento están integrados al comando de campaña Carabobo, el cual ha venido trabajando desde el pasado 23 de febrero en lo que es la organización y a partir del 1 de julio en la campaña política tendente a obtener 10 millones de votos el próximo 7 de octubre. Ninguna agrupación política en la historia de nuestro país ha logrado una meta como esta y precisamente es por eso que junto al entusiasmo y al amor popular el comando Carabobo también ha venido avanzando en lo que es la organización de las bases a través del 1x10 que le permita precisamente conseguir esa victoria y lograr marcar un nuevo hito en la historia electoral de nuestro país. A quienes nos están sintonizando a esta hora también es bueno recordar que Hugo Chávez Frías en su condición de candidato va a ofrecer y va a responder las preguntas de los comunicadores sociales de todos los espectros radiales, televisivos y de prensa escrita que se encuentran en este momento acá esperando muy atentamente su llegada toda vez que la campaña ya está entrando en su recta final y sin duda alguna lo que es la expectativa y el jolgorio popular se están incrementando sobre todo cuando el 7 de octubre cada vez está más cerca y la dureza del discurso de cada uno de los candidatos en cuanto a lo que son los temas de interés del electorado se viene también incrementando. Alexander y a todos los que nos están sintonizando a esta hora nos encontramos apenas a dos metros del candidato Hugo Chávez Frías y es muy bueno que todos sepamos que en este momento no solamente él está recibiendo las muestras de afecto de las personas que se encuentran desde primeras horas de la mañana acá sino también conversando con ellos y escuchando directamente qué piensan ellos de lo que está pasando, qué expectativas tienen de miras a esta campaña y sobre todo también pensando un poco sobre lo que es el clamor popular que se impone cada vez que Hugo Chávez hace acto de presencia y muchos hacen hasta lo imposible por conversar, hablar con él e inclusive tomarse una foto vemos muchos teléfonos celulares que refrendan esta idea que estamos planteando y es el hecho de que Hugo Chávez sin duda alguna es una figura para todas estas personas dado no solamente el hecho de que es presidente y líder de la revolución sino también dado el hecho de que actualmente es el candidato para estas elecciones ahora sí, vamos a escuchar las palabras de Hugo Chávez el pueblo de Vargas ha salido el día de hoy y el candidato va a acercar a los contenidos a ellos de las encuestas que lo apoya, la mayoría de las encuestas que lo apoya que no son confiables, que la verdadera encuesta se va a dar el 7 de octubre ¿Cómo te analizas esta foto? Mira, en un minuto, en un minuto, primero un saludo al pueblo de Vargas al pueblo de Venezuela desde aquí, desde estas calles queridas y añoradas donde estoy de nuevo junto al pueblo, junto a este huracán de pueblo, esta pasión patria que amor tan grande, hola negra, un beso ahora, bueno, ya nosotros estamos acostumbrados a las declaraciones del candidato a burgués casi siempre cargadas de, o llenas del sentido del absurdo del sentido del absurdo, del desconocimiento a una realidad yo creo que ese es uno de los más grandes, de las más grandes fallas que tiene la oposición venezolana desde el punto de vista político, real, el desconocimiento de la realidad real, pues permítanme la expresión Y bueno, cuando estamos terminando esta semana, primera ya de agosto todos los indicadores señalan el impulso, el avance de nuestra candidatura la consolidación y el crecimiento bueno, y estamos entrando apenas en el segundo mes de la campaña más allá de lo que diga la oposición que siempre, eso ocurrió igualito, lo voy a repetir ocurrió igualito, igualito hace 6 años la mayor parte de las encuestas, digamos, que tienen una trayectoria, una historia decían hace 6 años lo mismo Chávez va ganando 55 a 30 o 60 a 40 no, eso es mentira Chávez compró las encuestadoras ah bueno, y ahí está el resultado ganamos con más de 63% ¿qué dijeron los voceros de la oposición en esa ocasión? bueno, que ellos sabían que iban a perder pero que nadie puede reconocerlo antes de la contienda y que bueno, que ellos habían habían mentido pues, lo reconocieron en esta ocasión están haciendo lo mismo pero bueno, aquí está la realidad la candidatura de la patria sigue creciendo y nosotros vamos rumbo a una gran victoria histórica lo voy a repetir de nuevo Presidente, esta misma oposición de la que está hablando critica ellos dicen, hacen una crítica dicen que no se usa, por ejemplo el dinero de las ganancias del petróleo para las misiones en Venezuela entre otras cosas también hablan de que Venezuela la pobreza en realidad no es una reducción significativa ¿qué contesta usted a esas críticas a esa oposición en esta campaña electoral? el fondo es el mismo, Adriana el desconocimiento de la realidad ellos se empeñan en desconocer una realidad que es apabullante la pobreza en Venezuela bueno, cuando comenzó la revolución era de 60% aproximadamente ahí están todos los indicadores está cerca del 27% la pobreza general la pobreza extrema era de más del 20% está cerca del 7% ha bajado en más de un 60% y nosotros estamos utilizando por primera vez en nuestra historia el ingreso petrolero o la mayor parte después del ingreso petrolero para atacar la pobreza para atacar la miseria y los resultados están a la vista y ahora estamos arreciando ese ataque contra la pobreza con las grandes misiones en amor mayor hijos de Venezuela vivienda Venezuela agro Venezuela saber y trabajo Venezuela es una estrategia bien pensada para luchar contra la pobreza pero la derecha es así ellos nunca van a reconocer nada pero a mí no me importa a mí lo que me importa es que lo reconozca la gran mayoría de los venezolanos y venezolanas la encuestadora GIS-21 presidente la encuestadora GIS-21 ha señalado que su voto duro se ubica más o menos en un 40% pero también tiene un dato revelador y dice que el voto de los indecisos está en cuanto al 11% y del voto blando un 16% ¿qué le dice Hugo Chávez a los indecisos? ¿qué le dice Hugo Chávez al voto blando? ahora más tarde porque es tarde mira se viene la noche viene la noche no es así es así es así hay sectores que nunca reconocerán la voluntad del pueblo pero el pueblo mismo los obligará a que la reconozcan muchas gracias bien escuchamos entonces las palabras de Hugo Chávez Frías a propósito de lo que ha sido esta comparecencia ante los medios de comunicación social que con bastante interés estaban preguntando a propósito de lo que es la actualidad del panorama electoral en todo caso y quizás este es el punto más importante Hugo Chávez nuevamente ha recalcado lo que es su disposición a dar el debate y sobre todo a dar la batalla rumbo a lo que es el 7 de octubre y también rumbo a lo que es una campaña que para todos no es un secreto va a ser bastante reñida no solamente por el hecho de que Hugo Chávez está ganando ampliamente en las encuestas sino principalmente debido a la postura asumida por los líderes políticos de la oposición que a juicio de los analistas no han definido una postura clara en cuanto a si van a respetar el dictamen del árbitro electoral nosotros en todo caso seguimos acá llevándoles a ustedes todas las incidencias de lo que es esta llegada de Hugo Chávez al Estado Vargas y ahora sí está próximo a comenzar en pocos instantes esta caravana que está realizándose como lo hemos comentado ya en una entidad que sin lugar a dudas es un fruto directo de la revolución ¿por qué decimos esto? pues porque fue en el proceso político constituyente de 1999 cuando se cumplieron las expectativas del pueblo varguense de precisamente permitir la creación del Estado Vargas aprobada en referendo el 15 de diciembre de 1999 y comenzar el pueblo varguense a tomar las riendas de su desarrollo y de su destino esto adicionalmente sumado al hecho de que la revolución nunca ha perdido un proceso electoral en el Estado Vargas da muy buena fe de lo que es precisamente el espíritu revolucionario del pueblo varguense que como les hemos comentado en todos los referendos en todas las elecciones presidenciales en todas las elecciones regionales y en todas las elecciones municipales ha dado el voto mayoritario a la revolución claro que es posible si nuestro presidente Venezuela no marcha todo lo que haga el presidente es bien para nuestro futuro venezolano y como venezolano me siento orgullosa de tener un presidente como Hugo Chávez Frías lo amo señor presidente y toda mi familia y todo el Estado Vargas estamos con él porque un presidente como Hugo Chávez Frías nunca había habido aquí en Venezuela presidente que mi Dios me lo bendiga me lo proteja y me siento orgullosa de ser venezolana te amo presidente bienvenido que cosas hay en Vargas que logros hay en Vargas casas a pesar de que yo estoy esperando vivienda estamos esperando hay casas el señor gobernador ha puesto el Vargas muy hermosa el señor presidente Vargas brilla brilla por ellos dos bien parte de las impresiones de quienes se han acercado desde temprano acá a la avenida a la Atlántida recordamos esta manifestación comienza en la avenida la Armada y llega a la avenida a la Atlántida donde lo esperan finalmente al candidato de la revolución para escuchar su mensaje su nombre por favor Ana María adoro al presidente y estoy en la calle quiero que tú me lo hagas me lo hagas bien seguimos escuchando tu nombre por favor Isavera vengo de la parroquia Carayaca del Consejo Comunal Manzaneño de Producción tú como joven eres una mujer joven ¿por qué la candidatura de Hugo Chávez? ¿por qué la candidatura de Hugo Chávez? porque ha sido el único presidente que ha empoderado al pueblo ok y que nos ha dado amor esto es lo más importante aparte de todas las misiones que hay y todos los beneficios y el proyecto de gobierno que tiene para ti ¿qué significa el poder popular? el poder popular es exactamente como lo dice el poder popular es el poder que las leyes le han dado al pueblo y el pueblo ha despertado ¿entiendes? a través de las enseñanzas que nos están dando ¿crees que otra candidatura seguiría apoyando al poder del pueblo a las revoluciones del pueblo? definitivamente no porque tienen otra tipa de mentalidad capitalista y nosotros vamos dirigidos hacia lo que es el socialismo estamos en un estado especialmente turístico y Hugo Chávez ha presentado una propuesta de salvar al mundo de la ecología ¿qué misión tienes de esto como venezolana? ¿es posible a través del socialismo? claro que sí es posible está que todo en la parroquia carayaca tenemos un gran potencial para desarrollar lo que es la parte agrícola turística y agrícola y el pueblo está capacitado lo que es el cafetino los artesanos todos estamos bien preparados bien, muchísimas gracias seguimos escuchando a la gente que se ha acercado nombre, por favor Reina Hervelo Reina ¿qué significa para ustedes el socialismo? el socialismo bueno, eso es lo peor que ha llegado aquí a Venezuela ¿por qué? porque aquí tenemos la presión de libertad aquí tenemos los consejos comunales tenemos ahora podemos manejar recursos como nosotros los comandantes que nos puso todo esto en la parro pero eso es siempre y el 7 de octubre de sereno comandante el candidato Chávez ha presentado la propuesta su principal objetivo histórico la independencia ¿esto qué significa para el pueblo venezolano? la independencia ¿qué significa? la independencia bien, seguimos escuchando las palabras como ustedes pueden observar la mayoría son mujeres quienes se han acercado a recibir el mensaje del candidato de la revolución Hugo Chávez están aquí desde temprano y como ustedes pueden observar también todos tienen argumentos por los cuales respaldar la candidatura de Hugo Chávez bueno, su nombre y aquelito dígame ¿por qué apoya la candidatura de Hugo Chávez? mira verdaderamente esto ha sido una revolución que bueno ha tenido su fruto hemos visto que han cambiado muchas cosas sobre todo mi esposo soy discapacitado y crearon una ley ¿verdad? para los discapacitados que bueno gracias a Dios las leyes han cambiado ¿cómo ve usted el país en un futuro cercano de ganar la presidencia de la república nuevamente Hugo Chávez? bueno mira verdaderamente se debería avanzar más todavía más todavía porque hay cierta falla así las hay ¿por qué Hugo Chávez y no otro candidato? bueno porque el presidente verdaderamente sí tiene un buen corazón él sí lo tiene pero tengo un ¿sabes? como una molestia porque nosotros como comunidad del huerto familiar no hemos sido atendidos porque verdaderamente estamos desamparados aquí por la vía de Carayaca necesitamos el apoyo al presidente bien parte incluso propuestas para el candidato Hugo Chávez le damos el pase a Leina Sanguino adelante Leina sí tal como lo señala Jessica en estos momentos nos encontramos acá en el punto intermedio el adoro 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 vemos entonces imágenes del recorrido del candidato de la revolución Hugo Chávez para el estado Vargas comentábamos algunos datos de encuestas que había mencionado el candidato de la revolución Hugo Chávez a la llegada a esta caravana que inició hace algunos minutos comentábamos la de G21 como les decíamos 56% votaría por Chávez solo 29% por Capriles Radonsky otro que se dio a conocer el día de hoy fue el de consultores 3011 realizado en agosto Chávez 56% y Capriles 29% nos comentan que nuestro compañero Boris Castellano está listo bueno no no está listo nuestro compañero Boris continuamos entonces revisando un poco estas estadísticas de ambas encuestadoras tanto consultores 3011 y GIS 21 GIS 21 comenta algo muy importante que es la distribución del voto lo que se llama el voto duro para el candidato Chávez sería de 40% y 16% el voto blando mientras que Capriles solo tendría 20% y 9% respectivamente el porcentaje de indecisos se ubica en 15% en cuanto al desempeño general del candidato Hugo Chávez en el último año se habla de muy bueno o bueno en 64% muy malo malo 20% regular 14% no sabe no contesta 1% ya revisamos estos son datos recordamos de la encuestadora GIS 21 que en el día de ayer daba a conocer estos resultados de esta encuesta realizada entonces del 26 de julio al 12 de agosto donde se consultaron a 2.500 ciudadanos en 24 estados del territorio nacional por otra parte GIS 21 consultaba el desempeño general de la oposición en el último año en este respecto decían los encuestados que 42% lo considera muy malo o malo 32% muy bueno bueno irregular 22% mientras que solo 5% no sabe y no contesta bien otra pregunta que realizaba GIS 21 pensando en los candidatos Hugo Chávez y Enrique Caprius Radonsky usted diría que le agrada mucho le agrada le desagrada o le desagrada mucho cada uno de estos candidatos Hugo Chávez me agrada obtuvo 65% me es indiferente 13% y me desagrada solo un 21% recordemos entonces GIS 21 en su encuesta realizada del 26 de julio al 2 de agosto nos comentan entonces que Jessica Sosa está lista para retomar la transmisión desde el estado Vargas verifiquemos Jessica adelante la opinión de quienes han venido a apoyar esta candidatura el día de hoy en esta emblemática avenida y lo que sobra son argumentos logros para el estado Vargas nos mencionan las misiones como bandera principal y a Hugo Chávez como única garantía de que esos proyectos y logros sociales continúen profundizando en el desarrollo del pueblo venezolano también hemos podido observar y palpar el conocimiento de los cinco objetivos históricos planteados por Hugo Chávez como candidato a la presidencia de la república estos objetivos que han sido ampliamente discutidos y profundizados por el pueblo del estado Vargas en asambleas populares es importante recordar que esos cinco objetivos históricos fueron planteados por el candidato de la revolución al inicio de la campaña desde las afueras del congreso nacional electoral el primero defender expandir y consolidar la independencia nacional como el bien más preciado que se ha conquistado después de 200 años el segundo continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo 21 en Venezuela este ha sido uno de los logros más importantes que nos han reseñado el día de hoy volvemos con Boris Castellano Boris adelante bien continuamos llevándoles a ustedes en vivo y en directo todas las incidencias de lo que está ocurriendo en este momento acá en el estado Vargas muy interesante lo que decía nuestra compañera Jessica Tosa quien en este momento estaba compartiendo con nosotros precisamente lo que es el sentir popular que a esta hora se pone de manifiesto acá en el estado Vargas vamos a hablar con la gente que está caminando al lado del vehículo del presidente buenas tardes buenas tardes mi nombre es Antonio Mundaraín de la parroquia Obrimares y bueno todo el pueblo de Vargas ha abocado a esta gran fiesta la fiesta que solo Chávez hace la fiesta que solo bueno el pueblo de Vargas se puede controlar este mar de gente incontrolable se han desbordado las calles del estado Vargas no solamente en respuesta a lo que es nuestro líder sino a las obras que se han hecho acá junto a nuestro gobernador Jorge Luis García Carneiro el pueblo de Vargas hoy como todos lo saben en Vargas es Rojo Rojito y hoy ratifica que somos Rojo Rojito y que el próximo 7 de octubre le daremos una victoria contundente al comandante Chávez oye Majunches ven para que veas aquí está el pueblo que te va a dar la pelea ya le veamos bien que estamos escuchando entonces a las personas que se encuentran acá marchando con la gente vamos a continuar llevándoles a ustedes las incidencias de lo que está ocurriendo a esta hora ya Hugo Chávez está llegando a uno de los puntos de mayor concentración de gente y es importante decirle a las personas que nos están escuchando a esta hora que las calles del estado Vargas están llenas de miles de personas que desde primeras horas de mañana se habían congregado Jessica y Alexandra en los estudios para esperar a Hugo Chávez muchos de ellos se encuentran inclusive con sus teléfonos móviles montados en las azoteas de los edificios contiguos a la avenida Atlántica para tomar una fotografía y llevarse un recuerdo de lo que es esta visita de Hugo Chávez Frías que hace pocos instantes estuvo también acá en la entidad pero en su condición de presidente haciendo la inspección de un complejo urbanístico del cual se le va a dar una vivienda digna a miles de venezolanos y esto ilustra un poco también lo que son los niveles de popularidad de Hugo Chávez y por qué luego de 13 años continúa preservando estos niveles de efervescencia popular en torno a sus figuras y es que durante la era democrática de nuestro país Hugo Chávez ha sido el presidente que más viviendas ha construido y también es el presidente que más obras de infraestructura ha realizado de hecho podemos solamente citar como ejemplo lo que ha sido la construcción de la central hidroeléctrica de Caruachi la central hidroeléctrica de Tocoma un megaproyecto de 21.000 millones de dólares el segundo puente sobre el río Orinoco la línea 4 y 5 del metro de Caracas el metro de Valencia el metro de Maracaibo lo que es el cardiológico infantil así como las misiones sociales y el proyecto de integración bolivariana que ha venido rindiendo sus frutos con el nacimiento de la alianza bolivariana de la CELAC y de UNASUR que actualmente su secretario general es un venezolano Alí Rodríguez Araque esto solamente por mencionar algunas de las tantas cosas que se han realizado y que constituyen evidencia física y objetiva de lo que es la gestión del gobierno de Hugo Chávez al frente de la revolución y también lo que han sido los beneficios que ha traído al pueblo venezolano y por qué no al pueblo latinoamericano la presencia de Hugo Chávez Frías al frente y el comando de nuestro país a las personas que nos sintonizan a esta hora es bueno señalar que Hugo Chávez Frías arribó al estado Vargas hace aproximadamente ya media hora y luego de compartir con los periodistas que se encontraban esperando su llegada ha comenzado a realizar esta caravana que se enmarca en las numerosas que ya ha venido haciendo desde el primero de julio cuando se inició la campaña electoral en esa caravana que se realizó en Valencia y Maracay vamos a continuar escuchando la opinión de las personas que se encuentran acá buenas tardes señora esta campaña electoral tiene un elemento llamativo y es que a diferencia de otras campañas en las cuales se condenaba la gestión del gobierno de Hugo Chávez ahora vemos como la oposición ahora asume la constitución bolivariana y asume las misiones sociales algo que hace algunos años era impensable y que para el presidente Hugo Chávez para el comandante Hugo Chávez constituye una estrategia o sea de engañar al electorado usted como electora que tiene que decir de esto bueno le damos las gracias a nuestro presidente por todas las misiones porque ya no hay inclusión como antes de que a uno lo restasaban y no lo tomaban en cuenta le damos las gracias al presidente por todos sus logros y que no lo bendiga y que lo amamos mucho y que no se crea el majunche señor Parván de Nova está consciente que el Nova bien estamos escuchando entonces a las personas estamos viendo a unos jóvenes con el tricolor nacional en la cara vamos a tratar de conversar con ellos porque también han llamado la atención buenas tardes jóvenes estamos viendo que tienes el tricolor nacional pero no solamente eso quizás el sentir popular de apoyar a Hugo Chávez tenemos la camisa roja sobre todo seguro mira apoyamos a Chávez primero que nada porque en nuestra comunidad se han visto cambios ok gente que vive en ranchos y ahora tienen sus casas dignas proyectos que se han aprobado y se han ejecutado en nuestra comunidad que es Prisa del aeropuerto ubicado en los barrocos urimales del estado Vargas el consejo comunal que haya hecho un buen trabajo y se lo vamos a agradecer siempre ok por eso lo apoyamos por la universidad la UNEPA soy graduado de ahí me siento orgulloso de poder estar en la universidad y poderme haber graduado me lo voy a agradecer siempre a Chávez tus palabras las estamos transmitiendo en vivo a toda Venezuela ¿qué tú le dirías a esa gente que va a votar el 7 de octubre? háblalo con confianza con Chávez tenemos lo que necesitamos es un presidente que tiene corazón con su pueblo está con nosotros y nos apoya desde los más bajos hasta los más altos y está siempre con nosotros ya llevas caminando un kilómetro junto al vehículo de Hugo Chávez ¿qué te ha dicho la gente? ¿qué has visto? mira alegría emoción la gente está contenta con este recorrido el presidente está muy atento con todos nosotros la gente está emocionada mira lo puedes ver no me siento cansado y para adelante con el presidente emoción Hugo Chávez Chávez no se va Hugo Chávez no se va bien estamos escuchando entonces la opinión de las personas que se encuentran acá muchas de ellas muy entusiasmadas vivimos este grupo de jóvenes con la bandera mirandina que es la bandera del estado Vargas y como una forma de darle la bienvenida a Hugo Chávez vamos a continuar escuchando la opinión de la gente que se encuentra acá buenas tardes estamos transmitiendo para toda Venezuela y te estamos viendo desde hace ya varias cuadras caminando al lado del vehículo del candidato Hugo Chávez ¿por qué lo hace? porque lo amo porque se ha portado súper bien con su pueblo porque ama a su pueblo porque es tremendo presidente y ha ayudado a muchos venezolanos ¿cuál tú crees que ha sido uno de los principales logros alcanzados durante todos estos años del proceso político olivariano? muchísimo y si el Mahucha piensa que van a estar equivocadísimos porque hay una ola hay un pueblo revolcándose aquí en las calles en la Guaira bien, estamos escuchando entonces las palabras de las personas que ustedes también en este momento cómo la gente está montada sobre el viaducto para poder apreciar a Hugo Chávez Frías al líder del proceso político revolucionario y esto viene a refrendar un poco las palabras que veníamos señalando hace unas cuadras que era que las personas están aprovechando cualquier edificación o infraestructura que se encuentre cerca de la ruta por donde está pasando el comandante Hugo Chávez para poder estar cerca de él poder expresarle su cariño y su afecto y también ser el partícipe de este recorrido histórico que está realizando en marco de lo que es la campaña electoral rumbo al 7 de octubre el 7 de octubre se va a elegir un nuevo presidente y aún cuando las encuestas parecieran señalar una tendencia clara irrevocable solamente el ejercicio del voto el 7 de octubre va a ser la garantía clara de elegir un presidente que represente los intereses de la mayoría de los venezolanos es por esto que Hugo Chávez Frías en su calidad de candidato de la revolución ha hecho reiterados llamados a la población para no caer en triunfalismo y solamente confiar en el voto puro y efectivo puesto de manifiesto el 7 de octubre como única garantía de que quienes apoyan a Hugo Chávez puedan garantizar su victoria y la continuidad de lo que ha sido el proceso político bolivariano iniciado el 2 de febrero de 1999 cuando Hugo Chávez fría puso la mano sobre la constitución y juró ser presidente de nuestro país e iniciar inmediatamente un proceso constituyente que como uno de sus numerosos resultados dio origen al Estado Vargas antes de Hugo Chávez el Estado Vargas no existía fue precisamente su gestión y el proceso político constituyente que él liderizó que le dio al Estado Vargas la satisfacción de haber realizada esa petición histórica de tener una gobernación de tener un municipio que respondiera a los intereses y a las expectativas del pueblo varguense hoy luego ya de 13 años de este proceso el pueblo varguense está en la calle apoyando a Hugo Chávez ante esta nueva batalla que se perfila para el 7 de octubre donde se elegirá un nuevo presidente y como siempre el Sistema Nacional de Medios Públicos les está llevando a ustedes todas las incidencias de lo que ha sido este inicio de campaña desde el 1 de julio con información veraz y oportuna de lo que está ocurriendo lo que ustedes ven en sus pantallas son imágenes grabadas en directo lo que pasa está siendo llevado directamente a sus pantallas y quizás las imágenes que estamos viendo dan fe de lo que han sido también los resultados de las encuestas en las cuales Hugo Chávez Frías ha venido incrementando su ventaja sobre su principal contendor el señor Enrique Capriles Radonsky también es ilustrativa la visita de Hugo Chávez al Estado Vargas ya que el pasado viernes estuvo en Carayaca y en Juzgo el candidato Capriles Radonsky para quienes tuvieron la oportunidad de presenciar o ver por los noticieros televisivos esa comparecencia la comparación con lo que está ocurriendo ahora con el otro candidato con Hugo Chávez Frías son claras ostensibles y bastante aproximadas a lo que es la tendencia y el pensar político de los venezolanos ahora si estamos llegando al punto de mayor concentración y ya los cuatro canales principales de la avenida así como las calles colindantes los edificios y los balcones tienen una buena cantidad de personas en los alrededores dándole la bienvenida a Hugo Chávez quien también ha prometido enviar un mensaje muy especial a los indecisos y al voto blando como se ha denominado en un estudio realizado por la encuestadora 1521 que identifiquen un 40% el voto duro a favor de Hugo Chávez un 11% aproximadamente el porcentaje de votos de personas indecisas y un 16% del denominado voto blando a este sector Hugo Chávez ante una pregunta realizada por este servidor ha indicado que en su discurso va a dirigir un mensaje no solamente a las bases revolucionarias sino también a este importante sector del pueblo venezolano ya que todos somos venezolanos todos vivimos en este país y en democracia cada uno puede expresar su opinión puede expresar su parecer y puede participar en esta campaña política cuyos resultados se definirán el próximo 7 de octubre cuando en horas de la noche el Consejo Nacional Electoral luego de totalizar los votos de todos los venezolanos diga quién va a ser el presidente va a ser Enrique Capilas Radonsky va a ser Hugo Chávez solo usted que a esta hora nos está viendo a través de la señal del sistema nacional de medios públicos tiene la última palabra a la hora de ejercer su derecho al voto mientras tanto nosotros continuamos llevándoles a ustedes las imágenes de lo que está ocurriendo y sobre todo la opinión de las personas que en este momento se encuentran muy cercanas al vehículo del candidato de la revolución quien ya se encuentra en la recta final rumbo a la tribuna principal donde como lo ha hecho ya en otras entidades de nuestro país va a dirigir su discurso va a manifestar sus ideas y sobre todo va a reiterar ese compromiso con el pueblo varguense que lo apoyó hace 13 años de continuar afianzando la revolución a todas las personas que nos sintonizan a esta hora es bueno señalarles también que Hugo Chávez Frías desde el inicio de la campaña electoral ha venido recorriendo virtualmente todo el país de hecho el primero de julio lo hizo en Carabobo y Aragua el 12 de julio en Alzuátegui 14 de julio en Lara 18 de julio en Huarico 21 de julio en Zulia también a finales de ese mismo mes en Levalle y Petare el 3 de agosto en Antímano en Valencia también tuvo la oportunidad de realzar su compromiso con las más revolucionarias y ahora lo está haciendo con el pueblo barguense mientras continuamos aproximándonos a la tribuna presidencial ya nos están indicando que nuestra compañera Jessica Sosa conductora del programa de Fuerza ya se encuentra lista y preparada para llevarnos todas las incidencias de lo que van a ser estos estamos en la tarima principal vemos al candidato de la revolución acercarse a este punto donde de temprano se han organizado los barguenses para esperarlo precisamente estuvimos escuchando parte de sus argumentos para apoyar esta candidatura y nos decían los logros que en el estado Vargas son indiscutibles e imposibles narrar la emoción y el ambiente que en este momento se vive en la tarima principal donde ya se han agrupado innumerables grupos de personas a esperar para escuchar el mensaje del candidato de la revolución bolivariana como datos importantes resaltaban las misiones sociales consideran que solo Hugo Chávez garantiza la continuidad de estas misiones que han permitido salir de la pobreza de la exclusión al pueblo venezolano y en particular por supuesto al pueblo parguense también destacan como punto importante el tema de la integración latinoamericana consideran que solamente Hugo Chávez puede ser garantía del sueño de los padres de la patria y fundamentalmente de Simón Bolívar decíamos al principio también que desde el principio desde el inicio de la revolución en el estado Vargas Hugo Chávez no ha perdido ni una sola postulación ni una sola vez ha sido cuestionada en el estado Vargas el mandato de Hugo Chávez en 13 años de revolución decíamos también es importante recordar que se ha discutido ampliamente en esta entidad los cinco objetivos históricos que han sido presentados como parte de la propuesta de gobierno del candidato de la revolución mi propuesta se contempla que tiene cinco objetivos históricos como punto de partida como punto de inicio de la discusión que se ha llevado a cabo en todo el territorio nacional discusión en la que ha participado el poder popular organizaciones de base grupos de mujeres indígenas pescadores y todos los sectores que han sido principalmente tradicionalmente excluidos recordemos entonces estas cinco propuestas que han sido presentadas como los cinco objetivos históricos del candidato de la revolución la independencia nacional defender y expandir y consolidar este bien que ha sido caracterizado como el más preciado de nuestro país la construcción del socialismo bolivariano como segundo punto el socialismo ha sido definido por quienes hemos consultado durante el día de hoy como inclusión como acceso a la educación a la salud incluso al deporte lo hemos visto en esta olimpiada 2012 y principalmente en los testimonios también de quienes han sido protagonistas que son nuestros atletas que han llevado en alto la bandera venezolana en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 el tercer objetivo histórico convertir a Venezuela en un país potencia en lo social lo económico y lo político preguntábamos a los varguenses si consideraban esta propuesta viable y han dicho rotundamente que sí que es una propuesta que consideran necesaria y que por supuesto se conseguirá solamente en unión de nuestros hermanos países latinoamericanos el cuarto objetivo vale recordar contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional enlaza por supuesto con lo anterior y tiene que ver con la unidad latinoamericana como proyecto originario de nuestros pueblos y por supuesto de los padres de nuestra independencia de nuestra patria y el quinto objetivo contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional el quinto objetivo preservar la vida en el planeta y salvar la especie humana un objetivo que cobra especial vigencia especial importancia en el estado Vargas pues ha sido afectado es importante recordarlo por los embates del cambio climático nos decían también los varguenses a quienes consultábamos que apoyan la candidatura de Hugo Chávez pues solamente con él estando en la presidencia de la república se pudo dejar atrás el episodio el triste y lamentable episodio de la abogada de Vargas en el año 98 precisamente ellos consideran que este ha sido fundamental en el apoyo que le brindan actualmente al candidato Hugo Chávez en este momento en el estado Vargas se construyen 15.000 viviendas para los habitantes de esta entidad 15.000 viviendas que vienen a saldar una deuda histórica importante tradicionalmente se le dijo a los varguenses que no había donde construir esto es el testimonio que nos han dado a los medios de comunicación quienes se han acercado para darnos sus impresiones que solo como Hugo Chávez tienen garantía de que esta vivienda se crea para el pueblo yo no escucho a Vargas si podemos ayudar al mundo cambiar la historia en un segundo si ayuda se hará crecer mi corazón es bueno mi corazón es bueno si eres el líder de la vida cambiar el mundo es alegría y está de moda ser el bien yo no soy Dios para decirte qué hacer yo no pensé que juntos vamos a vencer yo no pensé si de tu vida la herida es un caro que no es el dinero no va a dar al sentimiento ya de corazón y el amor vive tu vida dale alegría no pongas en la vida al mundo entero si viviremos y venceremos ya de corazón del pueblo el corazón el corazón lo que se va a dar con carne de corazón si yo quiero Un mundo sin herida, y quiero aprovechar mi vida, haciendo siempre, siempre el bien. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno, yo no soy Dios para decirte que haces. Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer, hoy vamos a cambiar el mundo. Vive tu vida, dale alegría, escucha de los que está viviendo, con la arena, haz el dinero, sabe el corazón del fuego. Vive tu vida, dale alegría, no pongas en los que está el mundo entero, si viviremos, vive el cero, sabe el corazón del fuego. ¡Aquí va a ser! De corazón, de corazón, de corazón, con chavos de corazón, un pueblo unido que da el ejército, y a nuestro como más, con chavos de corazón. Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, no más barreras al sentimiento, con chavos de corazón del fuego. Vive tu vida, dale alegría, no pongas en los que está el mundo entero, si viviremos, vive el cero, sabe el corazón del fuego. Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, No más barreras al sentimiento, con chavos de corazón, con chavos de corazón, con chavos de corazón, con chavos de corazón, con chavos de corazón. Vive tu vida, dale alegría, no pongas en los que está el mundo entero, si viviremos, vive el cero, sabe 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 el cero. Vive tu vida, dale alegría, no pongas en los que está el cero, sabe 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 el cero. Venga maestro, no hay nada. Me voy, chao.